Ante el arribo del periodo vacacional de Semana Santa 2016, el Zoológico de Tamaulipas se declara listo para recibir a los visitantes, quienes además de conocer especies de todos los continentes, podrán interactuar con ellos e incluso alimentarlos. En el Zoológico de Reynosa, ubicado en el kilómetro 8.5 de la carretera ribereña, animales como tatanca, rayas, tino, Ignacio y Cumba, entre otros, se encuentran preparados para interactuar con niños y adultos que asistirán al parque durante los días de azueto. Más de 400 animales, tanto domésticos como exóticos, son albergados en el parque animal, en donde además de conocerlos de cerca, los asistentes se pueden tomar fotos, acariciarlos, alimentarlos y en el caso de animales domésticos, hasta los pueden cargar. Los visitantes al Zoológico de Reynosa podrán alimentar a las especies de todos los continentes como camellos, monos, avestruces, antílopes, bisontes e incluso los más atrevidos, podrán montar las avestruces y camellos. El parque animal, ubicado en una reserva de 80 hectáreas, permite conectar e interactuar a los visitantes con los animales, quienes casi en su totalidad se encuentran al aire libre, dentro de áreas específicas, pero sin ninguna atadura. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.